Música Que linda que está la fiesta Antonio Y que lindo toca Juancito Vázquez Si mi amigo, mirá quien viene llegando ahí Mienta es Mario El mariachi Nacho Sevin, un amigazo de ley Mientras están bateando y levantando por la vega Mígale por Zapoca y vos rolando Que suene lindo ese chamamé Mábalo Zapoca y baragáñame Guardate un machete modesto ya que viene la policía A mí nadie me va a hacer guardar, ni la policía ni nadie Guardate un machete ya que viene el comisario No voy a guardar nada A ver qué pasa acá Guárdese machete modesto No voy a guardar nada O porque vos sos comisario nomás yo voy a guardar A ver que pare la música Que pare la música de dicha ñame Voy Guárdese machete modesto No voy a guardar nada Guárdese machete a ñarraído Venga A la buena si me convence Y últimamente voy a guardar porque para eso es mío Bueno, que siga la música y que siga la diversión Música 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 Música